Importante en el tratamiento de otoño, que tengáis mucho cuidado con el repilo, antragnosis o lepra. Como digo, os acabo de repetir, las enfermedades, igual que los incendios, se apagan en invierno. Es decir, se apagan con antelación. La prevención es muy importante. Si tenéis una finca con repilo, antragnosis o lepra, tenéis que tener en cuenta estos requisitos, no, estas recomendaciones que os voy a hacer. Si tengo una finca repilosa y me llueve más de 150 litros, ese cobre que yo apliqué ya se me ha lavado. Con lo cual es muy importante que al menos tratéis con cobre. Importante también, si estáis viendo que va a llover, no tratéis. Es decir, si yo veo, hoy es martes, pues si yo veo que va a llover el jueves, yo el miércoles no cojo mi cuba y me voy a tratar. Si yo veo que va a llover el jueves, lo ideal que es tratar después de la lluvia. Por un lado, no me va a lavar el cobre y por otro lado, me va a dar tiempo a que la planta asimile los nutrientes que yo le he hecho. Me preguntáis mucho, Juan, es que he tratado y me ha llovido al día siguiente. Pues ahí tienes el riesgo de que se te haya lavado el cobre, por no haberse fijado del todo bien, y lavarse una parte de la nutrición. Es verdad que la nutrición que os estamos ofreciendo tiene un plazo de asimilación. En cuestión de ahora está asimilado, pero lo ideal es no llegar a ese límite, sino tener un tiempo suficiente. Por tanto, si veis que van a caer 50 litros el viernes, iros a sulfatar el lunes. Cuando ya haya llovido de sobra, que esté el tiempo calmado, voy y trato. Siempre y cuando, como he dicho, las condiciones de temperatura y de humedad que la planta esté fuera de extrahídrico sean suficientes. Esto es muy importante, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero yo os puedo decir que todos los días, cuando empieza a llover, todos los días, una o dos personas nos escribís con este motivo, que si va a llover, ¿qué hago? Que si he tratado y me ha llovido, mucho cuidado porque los tratamientos valen un dinero y no se trata de tirar dinero, sino se trata de hacer las cosas bien. Si tenéis una finca repilosa con antragnosi o con lepra, si os llueve más de 100 o 150 litros, os recomiendo que volváis a tratar al menos con cobre, ¿vale? Para volver a subir los niveles de cobre en hoja y evitar problemas de repilo. Muy importante, me encuentro fincas que tratan 50 veces con cobre y tienen repilo o antragnosi o lepra. Normalmente, cuando los ves tratar, te das cuenta que la dosis de tratamiento por hectárea es baja. ¿Por qué? Porque están tratando a 6, 7 kilómetros por hora. Hay atomizadores que pueden funcionar a esa velocidad porque tienen una bomba que emite muchísimo caudal. Perfecto, tienen mucha boquilla, perfecto. Pero la mayoría de atomizadores no están preparados para ir a esa velocidad. Si tenemos árboles que están bien podados, que están aireados, que están abiertos, que tienen capacidad de absorber toda esa nutrición, todo ese líquido que la estás echando, por lo mejor puede ir un poquito más rápido, pero como el árbol esté cerrado, tenéis que ir más despacio. ¿Por qué? Porque si no moja bien el árbol, no le está llegando el cobre. Si no le llega el cobre, tenéis repilo. Otra cuestión importante, tened en cuenta la apertura y cierre del sonar, de la electroválvula del atomizador. ¿Por qué? Hay algunas veces que el atomizador abre tarde y cierra temprano. Entonces, nos estamos dejando a extremos del árbol sin tratar. Recomendable también en fincas con repilo, sería recomendable que si podéis, porque la finca sea más o menos llana, podáis hacer un tratamiento, digamos, en una calle y hacer otro tratamiento en otra. Es decir, que un año le da en un sentido y el otro año le da en otro sentido. De tal manera que mojes bien todas las caras del olivo. Porque si no, puedes tener reservorios de hongo directamente ahí. En fincas repilosas, con antragnosi o con lepra, se recomienda el laboreo. ¿Por qué? Porque estamos eliminando el inóculo. No lo sopleis. Si estáis soplando hojas con repilo, estáis desperdigando el inóculo. Mucho cuidado con eso. El no laboreo muchas veces tiene problemas de hongos por lo mismo, porque tenéis un reservorio de hongos directamente en el suelo. Y todo esto teniendo mucho cuidado, como digo, con fincas repilosas. Y sin ser repilosa, con posibilidad de serlo, es decir, que yo tengo la finca limpia, pero sé que estoy al lado de un bajo, sé que algunos años cuando me descuido he tenido repilos. Mucho cuidado con esto, porque luego el repilo viene. Cuando menos nos lo esperamos, nos deja sin cosecha, literalmente. ¿Vale?